El ferry entre El Salvador y Costa Rica no realizó más de 67 viajes ni usó el 10% de su capacidad. El proyecto que el gobierno salvadoreño anunció como un detonante para la economía del oriente del país se detuvo en sus primeros meses. La baja demanda y un alza en la tarifa por carga no lo hizo rentable para los empresarios ni para la naviera que lo operaba. Esto es el final de una muerte anunciada. Yo creo haber dicho con claridad que el proyecto había nacido muerto. Un transporte de una mercadería que yo puedo cargar en un furgón y llevarlo a Costa Rica a ese mismo empresario le iba a costar mil dólares más el hacer el mismo movimiento. No me parecía muy lógico. La Asociación de Exportadores de El Salvador asegura que el fracaso de este primer intento de operar el ferry entre ambos países se debió a la falta de negociaciones entre la naviera y los transportistas respecto a los costos de operación. Yo no creo que era una muerte anunciada, fíjate. Yo creo que ahí tenía que ver, como digo, una coincidencia. Haber habido más reuniones para ponerse de acuerdo en esa tarifa mágica que podía ser rentable para todos. El barco que tenía capacidad para 100 furgones planeaba hacer dos viajes por semana y necesitaba transportar al menos 60 unidades por recorrido para hacerlo rentable. Pero durante los cuatro meses que estuvo operando solo transportó unas 120 unidades. El ferry que conectaba el puerto de la Unión en El Salvador con Puerto Caldera en Costa Rica buscaba hacer rentable la terminal marítima salvadoreña que lleva más de una década operando al mínimo. Raquel Herrera, Voz de América, San Salvador.